Hola compañero, muchos de ustedes me dicen que quieren crear contenido, quieren empezar de una vez en esta bendita plataforma que es YouTube Tienen mucho que compartir experiencias, conocimientos o simple y llanamente entretener a la gente jugando videojuegos Muchos de ustedes no lo hacen por falta de confianza o falta de conocimientos Que programas van a usar, como se configura, que es lo que tienes que hacer E incluso muchos tienen miedo a que va a pasar después de lanzar el primer video Yo he trabajado aquí en YouTube, en mi canal por más de 3 años y he adquirido ciertos conocimientos He llegado al millón de visitas y más de 900 videos Pero más que eso compañero, yo estoy en YouTube por los beneficios personales que me da De alguna manera puedo mostrar mi rostro, de alguna manera puedo comunicar mejor, puedo hacer un guión He adquirido conocimientos de internet, marketing, cómo hacer videos y muchas otras cosas más Y me siento muy satisfecho y muy lleno con estos conocimientos Por esta razón siempre, pero siempre recomiendo que tengas un canal de YouTube Sí, puede ser un éxito a nivel de monetización, puede ser un éxito a nivel de fama Pero también puede ser un éxito para que mejores a nivel personal Quizás ahora tienes miedo a exponerte frente a un público Quizás ahora tienes miedo de exponer tus ideas Va a llegar un momento donde esto sea un simple chiste Donde sea tan fácil poder exponer tus ideas, exponerte frente a un público, gestionar un público Y vas a sentir que fue la mejor decisión empezar aquí en YouTube de una bendita vez Así como te dije compañero, yo siempre te invito a que empieces a crear contenido El problema es que nunca te he dicho cómo Entonces quiero hacer una serie de videos para que de una vez te lances a la piscina de YouTube Van a ser prácticos, cortos, directo al grano Y con pasos muy simples para que sepas de una vez este conocimiento y empieces a lanzar videos Voy a tomar un tiempo de crear contenido de Moonlight, de videojuegos o lo que me apetezca para dedicarme a esto por un tiempo Así que compañero, si tú tienes en tu corazón el deseo de crear un canal Estos videos son para ti Si tú compañero quieres saber qué hay detrás de YouTube Estos videos también son para ti compañero E incluso gracias a la pandemia muchas universidades, colegios e incluso trabajos te piden videos o trabajo remoto Así que también esto te va a servir para lo que estabas haciendo ahora Y aquí soy honesto contigo compañero Realmente me gustaría darte muchas motivaciones, muchas razones para que empieces a crear contenido Pero al final la persona que realmente quiere hacerlo y no tiene conocimiento Lo va a hacer viendo estos benditos videos Así que vamos a empezar Lo primero que quiero hacer es mostrarte mi canal Cómo está, cómo está avanzando, cuántos suscriptores tengo, cuántas visualizaciones tengo Para que alguna vez veas que puedes llegar a esto Entonces simple y sencillo, ahorita manejo más de 6 mil suscriptores Me alegra mucho porque poco a poco voy creciendo en esta plataforma El último video que he lanzado fue este donde se han filtrado mis datos Este ratón Pero lo más interesante es que aquí no te hablo nada de Night Online, nada de Moo, nada de videojuegos Nada de nada de lo que yo suelo hacer Pero aún así, mira, mira las visitas que tiene, más de 700 He visto compañeros que crean contenido de videojuegos Que es especializado, enfocado en algo nuevo Pero no llegan a estas visitas ¿Te das cuenta por dónde voy? Luego también podemos ver la monetización Hemos llegado a 145 soles al menos este mes Quizás no sea una gran cantidad de dinero Pero es relativo compañeros Realmente hay países donde esta cantidad de dinero Si significa algo Por ejemplo Argentina 145 soles a dólares sería 38 dólares Y hemos visto en diferentes videos que los dólares valen un montón en Argentina Luego de esto quiero enseñarte las estadísticas Que he obtenido a través de estos 3 años Si le doy click aquí y le doy desde siempre Podrás ver lo siguiente compañero He llegado a 1.400.000 visitas Con full videos He llegado a un montón de horas No voy a decir esa cantidad A más de 6.000 suscriptores Y esto es lo que te va a interesar Sé que a muchos les interesa eso Y por eso quieren crear contenido Yo he llegado a monetizar en estos 3 años Más de 5.500 soles Esto es muy genial Creo que a nadie le viene mal esta cantidad de dinero Cuando tú estás haciendo algo que te gusta Por ejemplo estás jugando Perfecto te gusta jugar Y creas contenido Y puedes ganar un dinero extra Esto es brutal Pero lo más importante de esto Es lo siguiente Como te puedes dar cuenta Aquí en esta línea Hay un pico muy pero muy grande Y es este de aquí Que es un pico muy grande De visualizaciones Pero si nos vamos a monetización Nos daremos cuenta Que he ganado 159 soles En un bendito día 150 soles en un día Por un video De 30 minutos 20 minutos De trabajo Creo que está perfecto Y maravilloso ¿A qué quiero llegar con esto compañero? Yo de alguna manera No te prometo Que vas a llegar A 100.000 200.000 Suscriptores Lo que te prometo Es enseñarte lo básico Para que una vez Lances tus videos En YouTube Y con esto Puedas aprovechar Oportunidades increíbles Porque esta cantidad de dinero Lo hice aprovechando Una gran oportunidad Hablando de una página web Que se puso de moda Y es por eso que gané Esta gran cantidad de dinero Imagínate estar preparado Estar capacitado Tener todas las competencias posibles Y las habilidades Para que una vez Encuentres la oportunidad Aquí en YouTube Comiences a generar dinero Y más y más dinero Sería espectacular Como te puedes dar cuenta Solamente aquí hay un pico ¿Por qué? Porque yo me dedico más A crear contenido de videojuegos Night online Y eso realmente no paga Realmente no te da Absolutamente Nada de dinero Lo que me daría dinero Es crear contenido de páginas web Pero eso no me gusta No me apasiona Entonces es por eso Que pues no se gana Nada de dinero Luego Estos picos de aquí Ya son donaciones Gracias a ustedes Pues es espectacular Algo más Que vas a poder encontrar En estos videos Que voy a hacer sobre YouTube Es lo siguiente Como te puedes dar cuenta Yo he subido 922 videos Quiere decir Que me encanta Crear contenido Me encanta hablar Me encanta Presentarme a la gente Es por eso que no he parado De subir contenido Y si tú de alguna manera Quieres compartir algo Tienes muchos conocimientos Sobre un tema Quieres ayudar a la gente Pues de alguna manera Tienes que saber Crear contenido Así que compañeros Si eres de esas personas Que quiere crear contenido Pues te tengo que dejar Una tarea De una bendita vez por todas Para que ya empieces Y la tarea Es la siguiente Tienes que tener Dos correos El primero va a ser Para tu canal de YouTube Es preferible que sea Un nuevo correo Donde solamente Este destinado Para YouTube Este correo Tiene que estar Super protegido Tiene que ser un correo Que solamente tú utilices Con una clave Super secreta Super guardada Y que jamás Lo utilices Para suscribirte A otras páginas A un curso No lo utilices Solamente para YouTube ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que tu canal Puede ser hackeado Es así que este correo Te va a permitir Recuperar tu cuenta No va a ser hackeado Porque no va a ser filtrado Y es una medida de seguridad Para que tu canal Siempre perdure El segundo correo Puede ser uno Que ya utilices O incluso puede ser nuevo Y este correo Va a ser para que Asocies tu canal Y recibas Mensajes de suscriptores Mensajes de promociones Infinidad de mensajes O incluso el spam Que siempre te dicen Las NFTs Una porquería tremenda Y así no tenga relación Tu correo de YouTube Con tu correo Del canal Compañero Entonces tienes que hacer Esta tarea Y nos vemos En el siguiente video Así que ¡Adiós! ¡Gracias!